¡Hey! ¿Qué tal, amigos? Yo soy Javier. Y yo soy Medel de Blue Wave Records. Y bienvenidos a un nuevo... ¡Análisis musical! ¡Uno nuevo! Es correcto. Reacción musical. Pero ya dijimos que este intro se va a quedar. Reacción musical. Análisis musical. Opinión musical. Opinión personal. Opinión personal de una canción que nos gustó. Exacto. Estamos conscientes. ¿De qué es más una reacción slash opinión acerca de esta rola? Exactamente. ¿Qué queremos compartir con todos ustedes? Nadie nos preguntó qué es lo que pensábamos acerca de esta rola, pero aún así queremos compartirla con todos ustedes. Y si la comparten... Exacto. Y si tienen otras opiniones, nos encantaría también poder leerlos a todos ustedes. Así que también los invitamos, uno, a que escuchen también la canción completa. Y dos, pues, a que también nos dejen su comentario de qué escucharon, qué les gustó, qué no les gustó, qué nos faltó y en qué cosas tampoco están de acuerdo con nosotros. Y qué otra canción les gustaría que opináramos acerca de ella. Hoy vamos a reaccionar a una canción que se volvió en su momento muy viral. Correcto. En TikTok. Correcto. Es donde yo más vi. Pero es una gran canción viral. Una gran canción. Sí, sí, sí. La verdad es que yo me llevé una sorpresa muy grata. Ya daremos nuestros argumentos del por qué. Para nosotros es una canción... Una gran rola. Una gran rola. Y se llama End of Beginning de un artista que se llama DG... Yo, yo. No estoy seguro de cómo se pronuncia, pero... Si han visto Stranger Things, estarán familiarizados con el personaje de Steve. Correcto. Es él. Es él. Es su proyecto. Es su rola. Puede que estén más familiarizados con su cabellera. Con su hermosa y gloriosa cabellera. Hoy vamos a analizar el verso 1, el coro 1 y el puente coro a otro. Y el resto de la salida. Exacto. Entonces, si están listos, ¡comencemos! ¡Suscríbete al canal! ¿Esos TikToks cuando están haciendo de que una línea derechita y de repente... O del que es como un círculo y no lo cierran? ¡Ay! No puede ser. ¿Qué te gusta de esta canción? Me gusta el feel que te da. O sea, bueno, me gusta cómo se siente la canción de Jenna. ¿Sabes? Es una canción que cuando está como la instrumentación completa... Sí se siente como... Redondita, gordita, cálida. Pero estamos de acuerdo que no es una instrumentación... Tan... ¿Basta? ¿Basta? De acuerdo. O sea... Sí, 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 de acuerdo. Es que es lo que quería decir. Quería decir como que no es tan llena porque no hay tantos instrumentos... Pero sí está muy llena la canción. De acuerdo, de acuerdo. O sea, como que llenan muy bien el contenido frecuencia, ¿no? Ajá. Pero no quiere decir que haya muchos instrumentos interactuando. Correcto, correcto. Está la batería. Está el bajo. El bajo. Las guitarras. Que, por ejemplo, ahí en batería y bajo... Digo, tienes un groove increíble que se va a repetir durante toda la canción. Pero la mantiene muy bien. Pero... El bajo, por ejemplo, está haciendo octavos. Ajá. Entonces, creo que eso hace gran parte de lo que sientes de que te llena porque todo el tiempo hay ahí algo grande. De acuerdo, de acuerdo. Pero bueno, batería bajo. ¿Guitarras con palmio? ¿Boss? ¿Sin te? ¿Slash voces? Sin te. Sin te. Aquí. Al menos aquí. La melodía. Correcto, correcto. Pero me parece que está todo como muy bien acomodado. Una gran elección de diseño. De diseño. De diseño sonoro. Es un gran diseño sonoro para que cada una de las cosas tenga como su espacio. Pero que también cada uno se sienta importante e imponente dentro de la rola, ¿sabes? De acuerdo. Me gusta mucho esta batería. Particularmente este bombo. ¿Por qué? Me gusta la textura del bombo. Es como un bombo flojo. O sea, no se siente de que apretado, pero con mucho low end. Con mucho cuerpo. Y me agrada ese sonido de bombo. Y siento que la rola le va muy bien. ¿Sample o grabado? Le diría que grabado. Tal vez puede tener un refuerzo de que con un sub. Puede ser, ¿no? Sí, pero le voy más acústico. Me gusta mucho el rol que tiene la batería en esta canción. Ajá. Ahora, si bien se va a mantener haciendo prácticamente el mismo ritmo y todo a lo largo de la canción, espero ya la hayan escuchado completa. Correcto. Lo venía pensando en mi cabeza. Ya no lo he hecho en los últimos análisis, pero ya ves que me gustaba dibujar como esta curva de energía. Correcto. En qué momentos hay más instrumentos interactuando, que hay notas más altas, que hay más cosas que llenan más y de repente en qué momento se vacía. Correcto. Si bien podemos decir que puede ser una curva relativamente estable, porque no es una canción que tenga unos altibajos muy pronunciados, hay un elemento conector. Ok. Y es la batería. Ok. Ese elemento conector es el que te va a ayudar a que siempre puedas tener, como si en una progresión de acordes siempre tuvieras la misma nota pedal. Ok. Siento que la batería hace eso dentro de tu curva. ¿Por qué? Porque cuando va a empezar el intro, la batería empieza solita y se montan todos. Sí. Cuando vas a caer al coro, la batería se queda solita, un compás. Correcto. En muchos momentos, la batería es ese elemento que se va a mantener ahí para ir conectando todo. De acuerdo. Entonces, eso me pareció interesante. De acuerdo. Va a haber momentos previos a una sección donde parece que todo se cae y se queda solo ese elemento para caer a algo nuevo. Sí. Pasándome un poquito para la parte de la voz, que también ya hay melodías vocales, bueno, voces dobladas. Ajá. Más que armonías. Más que armonías. Creo que voces dobladas, pero es algo que hemos visto que puede ser un poco más común, porque no hay una regla, no hay nada que diga aquí se puede, aquí no se puede, pero tiende a ser mucho más común dentro de un coro. De acuerdo. O si lo vas a hacer en versos, a lo mejor hasta el momento en el que regresas de tu primer coro una vez que ya llegaste a ese punto donde ya las abriste y a lo mejor ya mantienes algunas. Sí. Pero casi siempre intro, primeros versos, primer precoro, tienden a ser, en otras canciones que hemos analizado, mucho más light, más relax. Sí, más conservadoras en esta parte. Para que en el coro ya se sienta como ese cambio de textura y aquí me gusta que desde un inicio ya lo estás escuchando. Y está bien, porque al final, al ser una canción tan estable, tan repetitiva, monótona, si así lo queremos ver, y no porque utilice esos adjetivos quiere decir que sea mala, gran parte de lo que es el movimiento de la canción lo tiene la voz y la melodía que está haciendo. Y la letra que está cantando, que también tiene muchísimo peso. Ya llegaremos creo que más en el coro, a lo mejor daré mi opinión de eso, pero creo que está bien que entonces ese elemento que te está dando el movimiento, que te está dando todo este juego, pues que lo puedas reforzar con ese mismo elemento o con esas texturas para que también, pues hay algo diferente y no nada más se quede un lead solito y desprotegido ahí. De acuerdo. Me gusta mucho también, ¿cómo usan el cinte a lo largo de la canción? Me parece muy interesante, o sea, digo, ya lo veremos después en el coro, pero al menos en esta parte me encanta que le dan prácticamente todo el protagonismo junto con la voz. Voz, cinte, voz, cinte e incluso en algunos momentos está uno encima de otro, pero aún así se siente que los dos son protagonistas. Y es algo muy complicado de hacer, como darle el protagonismo a dos elementos en una canción. ¿Sabes? O sea, como que el cinte justo lleva como esta melodía, tal vez que puedes recordar, pero... Es muy espacioso. De acuerdo. Y también, o sea, pero también la melodía vocal lleva esta melodía que es la que tarareas, ¿no? El cinte es lo que hace que recuerdes. Sí. O que sepas qué canción es. Sí, sí, sí. Lo que lo puede hacer distintivo. Sí, de acuerdo. Y justo creo que un gran, gran acierto de la rola en general es el uso de silencios. Esta rola no sería lo mismo sin los silencios que tiene. O sea, y justo creo que todos esos silencios que tiene ayuda a que no se sienta monótona la canción. A que tenga impacto, a que baje cuando tenga que bajar, a que suba cuando tenga que subir. O sea, a tener estos cambios de energía. Ok. Son gracias a todos esos silencios. Si no estuvieran ahí, sí sería como... Ok. ¿Sabes? Estaría como... El arte del silencio. De acuerdo. Exactamente. Pues vámonos al primer coro. Ahora sí, para todos los que estaban esperando... Correcto. De sus TikToks favoritos. ¡Muy corto! Muy corto. Muy al grano. Muy al grano. Genuinamente creo que este coro... Ay. Creo que este coro tiene ese efecto como a veces decimos cuando las canciones terminan con el coro. Y te genera esa expectativa de querer volver a ponerla porque te quedaste con ganas. ¿Por qué no hay más? Aquí desde el primer coro... ¿Por qué no se repite? Ya tienes... Ajá. Al menos a mí, por el hecho de que es una melodía tan pegajosa, tan bien hecha. Sí. Con mucho peso incluso lo que dice la letra. Sí. Creo que instintivamente yo esperaba otra vuelta y que regrese luego luego es como un... Tengo que seguirla escuchando. Sí. Totalmente. Necesito que vuelva a llegar a esa parte. Sí. Justo, o sea, justo una de las últimas cosas que sirvió es como de... Me parece curioso que no termina donde yo esperaría que termine. Porque aparte la letra está escrita de una forma en la que no está dentro de todas las vueltas del coro. O sea, hay... No es tan regular en... Ajá. O sea, son como tres, digamos, tres compases de letra, pero son cuatro compases de coro. Entonces el último compás de coro no tiene letra y es como... ¿Qué? ¿Por? Sí. O sea, pero está muy bien. Porque justo como que te da esta sensación como de... Me hizo falta que lo repite. O sea, porque no lo cierra. Algo ahí no me cuadra. Ajá, exacto. O sea, no cierra como digamos la melodía o la vuelta o lo que tú quieras. Y me parece muy interesante. O sea, por eso hace rato le decía a Javi que me parece una canción interesante porque... Tiene como muchos elementos de producción, de composición, de arreglo... Que se nota que estuvieron súper pensados. ¿Sabes? O sea, que hay una razón de ser de por qué el coro es tan corto... Pero por qué acaba la letra, un compás, antes de que acabe todo el coro. Justo para que te dé como esta sensación. ¿Por qué se usa un silencio antes de entrar al coro? Ah, pues porque como no tenemos tantos elementos ni tanta energía en la canción... De alguna manera tenemos que dar la energía. Entonces justo como que todo lo que involucra como producción y arreglo... O sea, siento que está muy, muy, muy pensado. Pero tampoco queremos que la canción se nos caiga. No importa, deja la batería, ese compás. Correcto. Y nada más deja el... Porque aparte entra con un peso el coro. Sí, eh. O sea, entra violento. Ahí lo sientes, siento que sí hacen un... Una masa, un... ¿Qué es este? Wall of Sound. Sí, un wall of sound. Una pared de sonido ahí. Que incluso hay uno que me encantó y nunca había escuchado. Es como una especie de alarma. Ah, sí, 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 sí. Yo lo puse como de... O sea, no estoy seguro que es, pero le puse como... Como si fuera como un feedback de guitarra. Como feedback de guitarra. Lo sentí muy inspirador. Sí. Como un feedback que me hablaba. Que te hablaba. Que te decía. Hola, Javi. Este, sí. O sea, justo se abren las guitarras. O sea, no completamente, pero sí se siente como mucho más abierto. Ya no es un palm mute. El cinte, por ejemplo, el que teníamos de la melodía al principio. Pues se relaja un poco justo para darle como este espacio a la voz. Para que sea protagónica en el coro. Y tenemos como feedbacks atrás. O sea, tenemos como ciertas texturas atrás que no necesariamente están haciendo como una melodía. Pero que justo están como llenando ese espacio. Y me gusta. Totalmente de acuerdo. Me agrada. Y por último quiero decir. Yo quiero decir por último. Antes de cambiar de sección. No vale madre lo que tengas que decir. No, no, no. Por eso. Para que puedas decir lo que tú quieras, Javier. Fan, 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 fan. De que en el coro sí dicen como de. Usemos cuatro millones de voces. Cantando. Hablando. Tarareando. Afinadas. Desafinadas. No importa. Que se sienta una pared de voces. Que no estén alineadas. Que no se sienta como esta canción pop perfecta en las backing vocals. Que se sienta un despapalle controlado. No, y hasta en la misma estructura lo que decías. Como las primeras tres vueltas sí tienen un fracio similar a la cuarta, no termina. También eso sale de un poquito de esta estructura muy convencional de pop. Creo que es el claro ejemplo de lo que a lo mejor en algunos videos anteriores se ha dicho. Y si no, al menos nosotros aquí en el estudio lo hemos platicado entre nosotros, con clientes. El título tiene que ser corto. El título tiene que estar en el coro. O sea, bueno, no tiene que ser, pero recomendamos. Recomendado. Sí, sí, sí. Y que creo que si buscan en internet clases de songwriting, en muchos videos lo van a encontrar. ¿Está bien? Correcto. O sea, no son cosas que nosotros nos estemos sacando de la manga. Pero recomiendan que sea corto, recomiendan que sea algo como pegajoso, que desde el título te incite algo. Te llame la atención. Y qué curioso, ¿no? Como end of beginning. Desde ahí hay un juego de palabras interesante. Está dentro de lo que dice en el coro. Sí, claro, claro. El coro me dice lo suficiente, pero a la vez no me dice... Todo. Todo. Es una despedida, hablan de un lugar, como nuevos comienzos. Correcto. Y está padre porque de alguna forma creo que son situaciones en las que muchas personas, en muchos contextos de lo que vivimos, podemos como identificarnos. De acuerdo. Entonces también es lo que una canción la puede hacer memorable. Y me gusta que hasta lo que esté escrito tiene como ese peso. A lo mejor es el porqué también de la relevancia del trend, del que se haya vuelto viral. Claro. Porque esa parte, que sí me incita a esta parte como motivacional y muy inspiradora. Totalmente. Me gusta. Pero antes, nos gustaría hablar brevemente del patrocinador de este canal. Aulart. ¿Qué van a encontrar en Aulart? Es una plataforma educativa donde van a poder encontrar clases, cursos, masterclases, como ustedes quieran llamarles, de música en general, producción musical, negocios de la música, mezcla, de todo. Todo un poco relacionado a la música. Es correcto. Y fueron lo suficientemente amables con nosotros que nos contactaron. Correcto. Y quieren regalarnos y regalarles a ustedes un 20% de descuento, ya sea en la membresía Connect Club o bien en algún curso, masterclass en particular. Correcto. Les dejamos los links aquí abajito. Igual pueden ir a revisar su página. Tienen mucho contenido en español. Si no, está subtitulado. Y también hay algunos videos que son gratuitos. Entonces, si les gustaría probar antes de hacer algún pago. Correcto. Pueden ir a hacerlo. Ahí está la opción. Luego ya vienen y aquí están los códigos para que les salga todavía más barato. Muy bien. Pues vayamos a la siguiente sección. Venga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Distinto a lo que veníamos escuchando. Y que creo que es algo que en muchas canciones hemos dicho, como lo que rompe. Ajá. Siento que lo musical y lo que está diciendo tienen mucha relación. Dice como, ya sabes, de sacar de la ciudad. Como que estás ahí, tienes esta rutina. ¿Sí me explico? Sí, o sea, le dice que sacaste al hombre de la ciudad, pero no la ciudad del hombre, ¿no? Exacto. Pero, en el momento en el que están diciendo eso, que es justo ligándole un poco la parte del coro, de nuevos comienzos, cerrar ciertos ciclos y todo, parece que estás en un loop. Correcto. Porque, ¿cómo está hecha esa música? Sí. La melodía parece que estás como ahí. Entonces, no, no sé. O sea, está padre que lo que está diciendo, a pesar de que es algo para evolucionar. Ajá. Uno como ser humano evoluciona. Aquí se siente que está como en esta parte de que el puente, más allá de ser un puente disruptivo, te hace sentir que entraste a un loop. Ok. Entonces, se me hizo como muy interesante. Rompe ese loop y ahora sí nos vamos a la parte más baja de toda la canción, porque incluso quitan la batería para hacer este último coro. Y que incluso el regreso, que es como medio sincopadón. Sí, o sea, no es en uno. Es que es en cuatro. Ajá. Cuatro, cae. Me gusta porque se siente todavía impactante. Sí. Tiene que ver que, pues, dejamos de escuchar la batería en cierto momento. Entonces, esos pequeños detallitos de que me sintiera como en el loop, me quitan ese momento como estable para llevarme entonces lo más abajo que vamos a estar en la curva de emociones. Pero regresamos con todo, porque incluso hay variaciones en la melodía vocal. Lo hacemos arriba y parece que va a ser como más épico. Sí. Y en cuestión de dos compases, lo terminan. Y es como, no, otra vuelta. Entonces, también, también. Eso me gusta mucho. De acuerdo. Como toda esta curva de emoción. De acuerdo. Sí, no se siente que termina el coro una vez más. O sea, no se siente resuelto. ¿Sí? ¿Le falta? Sí, estoy de acuerdo. Le falta. Soy fan, o sea, soy fan de que te hagan creer que va a crecer y que se caiga. Porque justo cuando están en esa parte del loop... No, ahí se quedan todavía todas las voces gritando, cantando, gritando. Y después todavía cae más. Ok. Y es como... Ok. Oh. Va. Va. Y después justo, o sea, siento que la energía se lo da junto con el que ya no tenemos... O sea, nos dejaron prácticamente vacíos de que quita rabos. Pero también la forma en la que entra, digamos, a la segunda parte del coro. O sea, siento que le da como mucha... No hubiera sido lo mismo si nomás de una hecha como... ¿Sabes? Hubiera sido como... O sea, lo hubieras esperado. Sí, exacto, exacto. Es como... Es mucho más impactante porque entra donde no lo esperas. Sí, sí, bien. Así como termina donde no esperas. Es como de... No, ¿por qué? Muy bien. Soy fan, soy fan, soy fan, soy fan. Me gusta. Buena regla. Esta parte es mi sección favorita. Completamente. ¿Esa parte es tu sección favorita? Sí, todo esto. O sea, a partir de lo que... Todo el final. Sí, todo lo que escuchamos ahorita. Ok. Así que seguramente, amigos, si se quedan a ver hasta el... Hasta el final del video nos van a ver bailando de esa sección. No, porque no tiene tanto. Va a ser un carito. Un carito. Recuerda que en Blue Wave Records llevamos la música de nuestros artistas al estándar de calidad de la industria musical. Así que si te gustaría trabajar tu proyecto con nosotros, escríbenos a cualquiera de nuestras redes sociales. Si te gustó este video, manita arriba. Si te encantó, aprieta ese botón de suscribir. Te dejamos nuestras redes sociales en la descripción de este video. Yo soy Medel. Yo soy Javier. Y nos vemos... En el próximo. Bye. Bye. And when I'm back in Chicago I feel it Another vision of me I was in it I wake up right to the end of beginning ¡Gracias!